Bueno, soy Martín Rojas, el ex presidente de la cooperativa agraria PROECO. En este momento para agradecer a la señorita Isabel, este representante de la Fundación Progreso, que gracias a ella logramos tener un vínculo de apoyo. Bueno, fue un desayuno en el mes de septiembre en Colombia, en Cartagena, cuando nos encontramos, creo que compartimos la mesa y conversando un poco sobre la historia de la cooperativa con la señorita Isabel, generosamente me ofreció su apoyo. Entonces, gracias al apoyo de la señorita Isabel, con ella, bueno, parece que se abrieron las puertas de las financieras, las puertas de las financieras porque el año 2019 ya se vio el gran cambio en la PROECO, pero con ellos vino este Raboban, con ello también, por qué no decirlo también, vino el crédito internacional de las financieras internacionales y de una manera muy especial agradecerle al Fondo Progreso, ya que con el año 2019 nos dieron un préstamo de 20 mil dólares para mejoras en los ocios, con eso se compraba algunas carpas solares, se ha acomodado algunos módulos de beneficio, y este año son 12 mil dólares también que nos llega, pues gracias a ellos, para mejoras en el campo también, con ellos se ha comprado algunas chaleadoras, con eso se está viendo bastante mejoras en los cultivos, ya que acá en esas zonas sufrimos con mucha lluvia, mucha lluvia, entonces si ponemos a cultivar, pues a mano no se avanza, con chaleadora pues una hectárea se hace en cuatro días, y a mano pues son 20 tareas, son 20 jornales, entonces hay una gran diferencia de ahorro. De una manera especial a la señorita Isabel, muchas gracias, y bueno, feliz Navidad, y que el año 2021 sea un año lleno de éxitos, y bueno, creo que lo esperamos por acá por Perú, y especialmente en Aproeco. Gracias Isabel.